Y por supuesto una visita a Reykjavik no estaría completa sin degustar el mejor perrito caliente de Islandia que se hace aquí en Reykjavik en un sitio que tuvo como consumidor ni más ni menos que a Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos A ver qué tal está esto Buenos días amigos, por fin estamos en Reykjavik, la capital de Islandia Como veis hemos venido en nuestra camper van y aparcar aquí en Reykjavik es gratis y sabéis dónde hay aparcamiento gratuito Nosotros hemos venido hasta el puerto que hay un parking aquí gratuito, ¿verdad Alba? Sí, bastante grande Bastante grande, bastantes coches caben y además Reykjavik en principio parece ser que es una ciudad pequeña que se puede descubrir a pie Es cierto que no nos hace el mejor de los días, está lloviendo bastante, hace no mucho frío la verdad Y lo primero que vamos a hacer va a ser tomarnos un cafetín Vale, pues en este café que hemos venido te puedes poner la lavadora mientras te tomas un café Cafés aparte Reykjavik nos sorprendió con sus decoradas calles, en especial con la Ugavegur y aledañas Donde pasear se convierte en un juego de niños Oh Dios mío, aquí hay demasiadas tiendas y hay una tienda de Navidad Me parece que vamos a tirarnos de aquí un buen rato ¿Me gusta la Navidad? No, me encantan las tiendas de Navidad, me fascinan Sí, me encantan Es curioso como con unos simples colores las calles se quedan preciosas Pues sí, con un simple detalle como este puedes hacer que una calle normal se convierta en algo súper turístico Y eso que está lloviendo bastante Y esto de aquí atrás, la Catedral de Reykjavik, uno de los puntos más deseados del turista Posiblemente por su forma peculiar que parece un cohete Dentro tampoco hay demasiado que ver, está bastante vacío Pero eso sí, se puede subir arriba la torre por unos 8 euros, lo que me parece un poquito caro Esta iglesia conocida como Hardskrimkirkiano destaca por su estero interior Siendo el principal reclamo su arquitectura inspirada en las columnas basálticas que tantas veces ya hemos visto Y aquí a mi espalda el Viajero del Sol, uno de los mejores sitios para ver atardecer aquí en Reykjavik Atardecer que hoy me parece que vamos a no tener Desde aquí puede ser recomendable un paseo pasando por el moderno edificio Arpa hasta llegar a la colina artificial de Zufa Donde tendrás una preciosa panorámica de la ciudad Aquí está Alba subiendo por detrás, cuidado que subir hasta aquí arriba, marea bastante de dar vueltecitas aquí a la colina Y es que aquí hay una cabaña que tiene cabezas de pescado, mirad que asco, Dios santo No os imagináis como huele aquí, eso sí, la vista de la ciudad de Reykjavik con el edificio Arpa allí Con la catedral, con la iglesia, realmente una verdadera preciosidad Ahí está, Alba, Alba, ¿te han mareado subiendo o qué? Pues la verdad que sí, vaya subida más tonta Literalmente el tiempo está cambiando cada 5 minutos Está lloviznando todo el día, lluvia fuerte, para de llover, lluvia fuerte Ahora parece que ya se ha estabilizado un poco Ha salido el sol, digámoslo así Se está mejor, ya no llueve, he podido sacar la cámara Y así que aprovechando el buen tiempo voy a contar una curiosidad Y es que la palabra vik significa bahía en el idioma islandés Y Reykjavik viene a significar algo así como bahía humeante Debido a la cantidad de fumarolas que había aquí en el momento que se estableció la ciudad Y es que todavía esa energía geotérmica se utiliza aquí en Reykjavik Pues para calentar las casas, calentar el agua, vamos, que utilicen energía renovable Está bastante bien, eso sí, muchas veces el agua tiene un sabor sulfuroso A huevo O te lavas las manos y te va a oler a huevo No muy agradable, pero bueno, ahorran bastante pasta Y que nadie se preocupe por beber agua aquí en Reykjavik Porque aunque sea sulfuroso hay sitios como este Donde podéis coger agua para beber, fíjate, tiene para la botella Tiene para beber directamente aquí Tiene para que vuestro amigo de cuatro patas beba también O un bebé pequeño Bebé, no Y por supuesto una visita a Reykjavik no estaría completa Sin degustar el mejor perrito caliente de Islandia que se hace aquí en Reykjavik En un sitio que tuvo como consumidor ni más ni menos que a Bill Clinton El expresidente de los Estados Unidos A ver qué tal está esto La verdad Bill, a mí me gustó más el de Akureiri Y bueno, si estáis un sábado por la ciudad o un domingo Podéis venir aquí al flea market de Reykjavik con la Portid Un sitio encantador, vamos para adentro Bueno, pues para que os sacáis una idea es como el rastro de Madrid Pero un poquito más pequeño y a cubierto, ¿verdad? Podemos encontrar cosas como jersey bastante más baratos Pueden estar hechos a mano, pueden estar hechos a máquina Podemos encontrar también dulces tradicionales de aquí de Islandia Comida, está bastante bien Tampoco creo que sea algo que merezca la pena No, pero si coincidís pasar Si coincidís pasar, porque está bien Pero si no, tampoco cambiéis los planes por venir a este mercado Después de reponer calorías para volver a España nadando por lo menos Ya despedimos Islandia, despedimos Reykjavik Nos vamos ya, se acaba nuestro viaje Alba, ¿qué te ha parecido la ciudad? Bueno, la verdad que es pequeñita lo que es el centro Muy pintoresco, lo puedes ver en un día perfectamente Si además os sobra tiempo, hay muchísimos museos, muchísimas galerías Tiene muchísimas cafeterías que son preciosas Así que sí, vale la pena Y bueno, no podría decir lo mejor que lo ha dicho Alba Así que ya nos vamos, nos vemos en el próximo viaje Que esperemos que haya uno pronto, Alba Sí Adiós